Sigue agarrando esto. Pásame el agua así, se te fue. Se te fue. Ahí lleva unas cuantas vainitas, mira. Ay, 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 mamá, ven. Ay, uy, que se alimenta, parece. Vea lo que yo le traje. Un sombrerito. Mira, Salvaver, quítate los cielos. No, no, Emesive. Mira, déjelo veis, está bonito, eh. Yo tengo que medírmelo, Emesive. No, pero para yo ver cómo le queda con ese gorrito que usted va a aparecer, mire. Ah, ¿usted ve? Un abogado, vea, usted va a aparecer. Vamos a ver, Lilo, cómo le queda. Sí, vamos a ver cómo le quiera, exacto. Y la muchacha se enamoró de mí. Miren ese color que tiene, esa es la vieja, mire, que me ha dado ese color. Un poco de vieja que yo le puse. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo está este? Gozando de la vida. Ya comemos. Ahora vamos a beber el café si yo quiero en la origen. La, 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 la. Y un cigarrillo y un tabler. Vean, este cafecito, es para ustedes. ¡A comer! Mari, ¿quieres peguayaba? Ay, sí, mira qué chula está. Mira que ahí es madura, está madura. Mira otra donde hay allá. Mira que ya está. Así. Está menos madura, ¿lo has visto? Ahí está. No sé cómo estará, también está buena. Muy bien, ¿tú quieres una? Está buena, no, eso le da teñimiento y no puedo comer guayaba. ¿Tú quieres una, siente? Mira, a ese de Hodenberg, alguien cortó la zoba que tú pusiste aquí para que no lo se agarrara. Quizás alguien la necesitaba y la cortó para amarrar y algo, iba a ser allí. Porque no está ni siquiera, si fue así o rota aquí y estuviera ahí. Ese es el arroyito que no lo dice allá arriba. Sí. Sí. ¿Sale un arroyito y te llevo bañado aquí? Sí. 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 La subita no es fácil. Ay, sigue, Yune. Sigue te agarrando ahí, pa. Pásame el agua así, se te fue. Se te escapó. Vamos, sigue. Sigue te agarrando ahí. Ella es Marixa. Él es Lilo. Cocinando en el campo. Hoy estamos encaminándonos hacia donde Lolo. Porque estamos cumpliendo una misión. De sus 12 hijos postizos. Que nos mandaron a cocinarle algo a Lolo. Porque ustedes saben, Lolo ya no está bajando mucho al pueblo. Por sus dolamas. Ya no puede caminar. ¿Qué le cocinaremos, Nona? Pues vamos a hacerle algo fácil. Un locrio de pollo le vamos a cocinar. Así que acompáñenos a esta aventura. De cocinarlo en el campo. Vamos, papá. ¡Aaah! ¿Vean conmigo? ¡Qué guapo! Es un bro que... ¿Eso porque no pasa, gente? Te quiero. ¿Eso porque Lolo ya casi no baja para acá? ¿Quién se escapando? No hay camino. Se hace camino a la alda. Sí, sí, sí. Ya el camino se está tapando. ¿Qué le ha? ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ese lo quiere mucho a usted, Fran, la familia Díaz, todos lo queremos. Que Dios me le dé muchos años de vida y me le dé salud y dinero. Más salud que otra cosa. Sí, más salud. Una pregunta que le voy a hacer. Ajá, dígame. A ver si usted sabe de esa pregunta que yo le voy a hacer. Usted llegó a conocer a Nengo Mena y a Álida, la mujer de Nengo Mena. Hermano de Prieto Mena. Y hermano de Menejo Mena. Ay, sí. A la Nengo usted lo llegó a conocer ahí. Ay, cómo no. La mujer de ella era mi mamá. No me diga. Álida. ¿Usted es hijo de Álida? Nomás tuvo ese, dos, yo y otra. Mire. Y esta es la más vieja mía. Y yo soy hija, yo era nieta de Álida. ¿Veis? Sí. Y yo vengo cada rato aquí donde usted con ellos. Ya, ya papi había venido antes aquí donde usted ya. Sí. Usted no se acuerda, pero sí estábamos aquí el otro día. Sí. Y quería hacer esa pregunta, pero ese día que vinimos no se la hicimos porque ya estaban medio ustedes decidos. Sí. Sí. Prieto Mena, Nengo Mena. Menejo. Menejo Mena. Blanca. Sí. Benza. Benza. Que esas murieron. Blanca está viva. Una parte son de Pino y Rayo. Sí, de ahí, sí. De Pino y Rayo son todos. Y Matelimón. Y Matelimón. Y Matelimón. No de Pino y Rayo. Matelimón ellos no vivían. ¿No vivían en Matelimón? Matelimón vivíamos nosotros. Ah, sí. Pero mamá vivía en el Pino y Rayo. No, dile a Lola, a ver si quiere conmigo. ¿Usted es de esa gente? Sí. Toma Bautita. ¿Usted conocía a Toma Bautita? ¿Has tomado? Sí. No yo lo haría. Los cristianos. Esa gente era un amigo mío. Ese era tío mío y hermano de crianza. Era familia. ¿Lolo? Ah. ¿Y usted? ¿Qué le gustaba a usted más comer cuando usted era joven? Porque vamos a cocinar hoy aquí. ¿Qué era la comida favorita suya? Lo que usted haga. Pero cuando usted estaba joven, ¿qué era su comida favorita? El arroz y la habichuela. Ah, el arroz y la habichuela. ¿Le gustaba? Y la carne. Ah, y la carne. Sí, porque cuando yo mataba un animal y que mamá me decía, quiero que tú me mates una borrega o un borrego. ¿Un borrego? Sí. O un marranito. O que vaya a comprar carne de vaca porque están pesando. Ah. Yo una vez cogía para allá. Cuando yo usaba un juttuto para saber cuándo estaba la carne, ¿verdad? Sí. Pues mire, hoy. ¿Usted sabe qué vamos a hacer hoy? Un locrio de pollo. Ajá. Usted come. Y un aguacate yo traje por ahí. ¿Cómo? ¿Usted le gusta el aguacate, verdad que sí? Ah, sí. Ah, pues yo traje un aguacate. Porque estas matas ya no tienen, ¿verdad? Ya. Ya se acabaron. Ya esa no tiene. Ya se acabaron. Y así es que le dicen chuleta. Franke, papá Dios me dio un hijo. Eres usted. Es usted porque yo los respeto. Yo los respeto y ahora usted es mi hijo. Usted yo soy su hijo y usted es mi padre. Gracias por mandarme a esta gente a cocinarme y que Dios me le dé vida y salud y suerte y mucha prosperidad y que nunca se enferme. No. 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 Oye, pero esta herramienta que nos trajo es increíble. Gracias, Javier. Estamos utilizando algunos de los regalos que nos trajo. Muy práctico. Sí, para que entre un poco más de la lucega. Los españoles le cambiaron el oro por espejo. ah si, por espejo, por espejo, le cambiaban el oro por espejo, eran inteligentes esta gente Lilo, eran inteligentes los españoles, porque el oro que había aquí los españoles lo cargaron todos, se lo llevaron todos, porque los indios eran salvajes, si salvajes, y había mucho oro, mucho oro aquí, mucho oro, pero los españoles, se lo llevaron, porque los engañaban, le daban el pejito por oro, lo que dicen Toñito, si que ellos nada más engañaban a los que eran buenos mozos, hay aquella silla blanca y póngala ahí, porque se siente, no se preocupe, que yo le estoy ayudando a la nona con el cocinado, pues si Toñito, que decían que nada más engañaban, y que los que eran buenos mozos, porque los que eran buenos mozos, cuando veían el espejo decían, ay que lindo, pero entonces los que eran feos, los que decían, eso ni dao lo quiero yo ese espejo, ellos se veían ahí, se veían feo, eso el oro no se lo daban a ellos, así, así, esas son las historias que yo oía de antes, cuando yo estaba pequeñito, mi abuelo que me contaba, que no sé si sería real eso Lilo, pero, decían eso si, eso se decía, yo mismo no puedo creerlo, porque no lo vi, y lo que usted no ve, no se puede creer, verdad, ahora lo que uno ve si lo puede creer, en eso estaba yo hablando con Lolo ahora Lilo, que quiero ver a Bulo, a Bulo Rosario, quiero verlo para que él me decida, cuánto fue que él me dio por el año, que yo le eché a él. Un año de trabajo, un año de trabajo, porque yo, para mí, yo, para mí, yo, yo creo que fue por ocho pesos, pero, a mi entender, ocho pesos cuando eso, era demasiado bajo para un año. ¿Cuánto fue que él le dio? Ese es el error, que yo, para mí eran ocho pesos, pero, a mi entender, podían ser ochenta pesos. ¿Ochenta pesos fue lo que él le dio? No, yo tengo que hablar con Bulo, porque vive allí abajo Bulo. ¿Ochenta pesos por un año? ¿Ochenta tiene que haber sido, Toñito? Sí, porque yo, para mí, eran ocho pesos, pero que yo estaba como de tres o catorce años, sí. Ay, no, no, pero ese es que no le he pagado. Tres o catorce años, entonces, el día que veía Bulo, que fue el que me pagó, para que él se recuerde, digo, no, Antonio, fue un ochenta pesos, yo le digo, porque el que está equivocado, entonces, yo. Sí, ocho, eran muy pocos. ¿Muy pocos? Sí, eso sí. Entonces, pero, para yo desengañarme, tengo que hablar con él, que fue quien me pagó el año. Así mismo, así mismo. Estoy seguro que él me va a decir lo exacto lo que fue que me dio, por el año. ¿Verdad, Lilo? Claro. Vamos a ver cómo va el cocinado. ¿Cómo va la cosa, no? Vamos. Hay un pilón aquí para majarlo, esto lo vamos a poner bien. La palla es que tenemos todo chiquita, señor. La palla está perfecta, así que vamos a poner un poquito, señor. Yo creo que hoy no vamos a poder mandar el plato, señor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe por qué? Usted no nos puede mandar el plato. ¿Eh? Ya no está, eh. Porque mide el tamaño de la palla. Sí, le manda, mándale, mándale. ¿Le manda? Sí, eso es para ellos. Bien, pues, ah, acá. Se trata de adotar con los tuitos, ¿verdad? Pancho, mi mujer hermano de Alejandrina, que era mi bisagüela. Chiquita, chiquita. Entonces Prieto vino a esa gente y les comunicó lo que le estaba pasando, lo que le había pasado. Entonces ellos le consiguieron ese puesto para que hiciera su casa, ese puesto que tiene alcance. Míralo, tengo una galletita, lo que estaba comido. A ver, tú lo más querés un poquito. Sí. Y candombito. Te voy a dar en una funda la comida a riqueza. Ella se comió un plato. Mira la barriga. Sí, le comió mucho. Ahora ponemos una funda ahí. Arquecita. La niña chiquita de Lolo. Mira, pues cángela está viva. Ella fue cansada y no fue allá abajo, Lolo. Allá abajo no fue cansada la perrita. Ajá. Y si usted la pica, Lolo, píquela. Venga, para agarrar el vaso. Píquela, Lolo. Se la echa ahí, pica. Muy buena. La noche me llegó un condancero, una funda de pan ahí. De galletas. Ajá. Pero esas son como tostaditas. Ustedes le echen la boca y se le desvadecen en la boca. Ay, qué bueno. Qué buenas que son. Yo las dejé allá, esas a la coma, en mitad. Quedó allá se pone la comida. Son muy buenas, galletitas. Muy buenas, condanceras. Caña y llegan, un condancero. Una regala ese hombre. El doble pán. Estas galletitas, están muy buenas y sazonadas Lilo. Muy buenas. Las turienzas son. Son buenas. Buenísimas son. Mis en el canal. Estas galletitas. Estas galletitas. No se va hablando, Lilo, aquí de los tiempos de antes de nosotros. Pero usted y Fran son familia, ¿verdad que sí? Yo soy el hermano mayor, ¿no? Es el hermano mayor. Ay, por eso que se parece tanto a Fran. Ay, sí. Ay, sí, Lolo. Sí, estamos hablando de esos libros que él me dice, que esta casa se la hicieron una gente que trajeron un camión con la madera y la gente quedada. Esa gente son de la capital. Una gente de la capital. Pero eso eran cosas del gobierno. El gobierno. Porque yo nadie, nadie de parte de nadie, sale con un camión activado de todo lo que va a necesitar para trabajar. Yompeame, Lolo, era la que se llamaba. ¿Cómo es? Una institución que se llama Yompeame. Ajá, ajá, ajá. Bueno. ¿Y a quién puede tener esa institución? Son unas cosas privadas, usted oye, Lolo. ¿Privadas? Uh-huh. Yo quiero saber bien. Lolo, ¿usted quiere más leche y galletitas? No, no. La comida está en proceso ya, Lolo. Sí. Sí, está. La carne ahí casi. Lolo. Ajá. ¿Le gusta? Ah, yo. Pero bueno. Está bonito, ¿eh? Sí, está bonito. ¿Y le sirvirá usted, tal vez? Tal vez le sirve. Ay, sí, ay, sí. ¿Usted lo quiere medir? ¿Qué le sirve? A ver si le sirve, que se padece, lo a usted. Ay, qué triste. No, pero, ¿qué decir con él? ¿Qué decir con él? No, porque yo le quiero dar un saquito, porque ya yo casi no lo uso. ¿Ve ya? Uh-huh. Ah, pues. ¿Ese le queda bien a usted, Lolo? Míraselo a ver, quítate los cielos. No, él me sirve. Míraselo a ver, está bonito, ¿eh? No tengo que medirme, él me sirve. No, pero para yo ver cómo le queda con ese gorrito, que usted va a aparecer, mire. Ah, usted ve. Un abogado, vea, usted va a aparecer. Vamos a ver, Lilo, cómo le queda. Sí, vamos a ver cómo le queda el saco. No se quiere quitar ese, que no le sirve encima de ese, ¿no? No, arriba de ese. Le sirve, arriba de ese. Ahí sí, ahí se sabe. Ahí sí. Entra el otro brazo. Se sabe ahí. Ahí va a aparecer un abogado. Es que Lolo, si se lo quita, le da mucho frío, vea, Lolo. Es súper, mucho frío. Venga, mi negro. Me da frío. Venga, ese abogado, Lolo, es de ver, por aquí, muy. Por aquí, muy, espérese. Por alante. Ah, por alante. Por alante, ayúdale, no, la ve. Por alante, ayúdale. Vea, por aquí, mire, por aquí. Sí, es por el otro que le queda así. Es por el otro, Lolo. No le entra ahí bien. Lolo, hay que quitarle ese de abajo, ¿eh? Sí, por ahí de abajo no le sirve, Lolo. Sí, porque ahí se solo se lo pone. Si no fuera por ahí, mire. Ya entró. ¿Dónde ve Lolo? Ahí. Es un abogado, pues. Parece un abogado, Lolo. Lolo, un abogado, parece un daño. Un abogado, parece que no se suelte ahora, Lolo, mire. Parece un ejecutivo, Lolo, vea usted. Aquí hace frío. Aquí hace frío. Sí, en este monte. Ahora sí, siéntese ahí de allá, que usted parece un ejecutivo, vea. ¡Ay, mamá! A las doce de la noche, que hace frío. Y ese ejecutivo, vea, mira, con ese sombrerito y ese saco. Sí. Bueno, anoche andaba como, yo no sé, porque siempre ahí hay que estar solo, así. No sé si son familiares o qué. Y cuando desperté yo de un pronto, con uno como que entró, y me puso la mano, me puso la mano a mí. Yo me espanté, porque yo soy espantoso. Y cuando me quedé esperando allá, vea, a ver si, qué era. Pero no era gente, no era gente. Porque las puertas estaban trancas, entonces tenía que abrir una puesta abierta, pues, de dentro. ¿No? ¿No? Sí. ¡Lolo! ¿Y a qué hora de la noche fue eso? Eso fue, pasadito como de la noche, de la medianoche. Pero yo, no prendí un fósforo. Me quedé esperando como de, y no quise prenderme, porque como que me dijeron aguántate, no prende, No prenda fósforo de noche, mi negro, que no prenda fósforo de noche así, que es peligroso. Es peligroso. Usted necesita una linterinita, una linterinita, un poquito. Un poquito. Un poquito. Yo le voy a decir a Francis que le traiga una. ¿Ah, sí? Sí. Porque es muy peligroso para usted en la noche. Es peligroso. Pero tiene que traerse de pila, de pila, porque si la trae recargable, no le funciona porque las tiene el corriente. Una jibijo, ahí me pego ahí, Toñito. Ah, ahí lo tiene colorado, es algo ahí. Ahí tiene color ahí. Todo eso está rojo, Lilo, ahí vea. Una jibijo de un palo de eso ahí. Ahí jibijo. Esa es otra. La que se fue, una de allá de... No me recuerdo como que le dicen ahí. De la... De la... De Sabaneta. De Sabaneta. De Sabaneta. De Sabaneta, eh. De Sabaneta, eh. Esa es de Flor Peña, que dios perdones, que ahí se murió una vez. Flor. Flor se murió. Flor se murió también. Sí, papá. Y la muchacha se enamoró de mí. Cuando yo llegué. Oiga. Y me dijo muchas cosas la muchacha. Y me dijo, si no eres tú, para mí no hay hombres. Ay, para oficiar a la mujer. Me dijo, me dijo. Entonces, yo le dije, mira, te voy a decir la bella. Yo no estoy preparado para lo que tú estés esperando. Tú necesitas un hombre. Pero yo no puedo ahora mismo. Ni casarme contigo, ni casarme con ninguna. Porque no estoy preparado. Me falta dinero. No lo tengo el dinero que se necesita. Para casar. Entonces, yo te hablo la bella para que tú sepas que no es un tonto que está hablando contigo. Ni te tiene miedo tampoco. Tú me gustas, pero entonces. Yo ando aquí. Yo no vine. Yo aquí no he puesto nada. Yo no puedo coger. No puedo coger. Yo no he puesto. Y si yo sé que tú me quieres. Y te doy la gracia. Y yo también te quiero. Pero te digo que no estoy preparado para ser contigo. Cualquier cosa que habría que hacer. Por falta de dinero. Que casarse no es fácil. Esa porque te diga. Alítate. Porque nos vamos para Manavajo. Yo lo había hecho si yo había tenido dinero. Pero no tenía. Entonces la viejita es la que tiene cuarta. Y cuando le digo yo viejita. Usted no va como ustedes son muchachas por mí. Présteme con que yo llevámela. Que después que estemos allá. Usted se me va a morir. Y cuando usted. Si usted se me muere a mí solo. Yo voy a pasar el trabajo. Pero si esa mujer está conmigo. Yo estoy repaidado. Porque ya somos dos. Y la mujer es con la mujer. Y el hombre con el hombre. Porque usted sabe cómo es. Usted sabe cómo es. Bueno la viejita me dijo. Bueno Lolo. Yo a ti te presto. Tú a ti te presto. Lo que tú quieras. Pero no. No para que tú saques esa mujer y aquella. Porque entonces. ¿Qué es lo que van a decir esa gente? Cuando tú. Le saques esa mujer y aquella. Y te la lleves. Que yo vine a hacerle más a ellos. Digo no mamá. Porque es ella la que me quiere. No soy yo. Es ella que me quiere. Digo por eso usted no quiere. Usted es la que sabe. Entonces tendremos que pasar. Todo lo que Dios nos mande. Cuando Dios la mande a buscar a usted. No lo quiso ver. No lo dejó. No lo dejó. No lo dejó ahí. Le vamos a preguntar a Lilo. Lilo le vamos a preguntar a Lolo. Una preguntita Lolo le voy a hacer. ¿Como fue? Yo le voy a hacer una pequeña pregunta. A usted. Ajá. Porque la pregunta que yo le voy a hacer a usted. Sí. A mí me encanta. Me encantaba. Ya quizá tanto no porque ya. me hallo muy viejito y muy enfermoso pero todavía la uso a usted algún tiempo le gustó pescar pescado, peces peces de comer de coger peces no, no yo no me gustaba eso papá sí papá sí sacaba el tiempo para pescar porque a él le gustaba coger algo y dejao cuando eso había mucho dejao había mucha sanguilla que es el mejor pescado la anguilla pues a mí sí me gusta la pesca le gusta la pesca todavía todavía ahí me voy a pescar todavía todavía ahí me voy a pescar ¿y en qué río pesca usted? yo pescaba en presa en Yuna es un río grande y en Yaqui abajo para abajo cuando entra la presa así ya hay pez donde entra la presa sí y para allá para la línea de noroeste eso es lejos lo dejan muy lejos un alpín pegado el alpín ahí fuego mamá mira cómo está ploplo ploplo que es lo majicito voy la estoy buscando lo dejo Esto si te lo vio más bonito, miren, queda rico este locrito, vamos a poner el agüita ya, miren ese color que tiene ese pollo ya, esa es la vieja mire que me ha dado ese color, un poco de vieja que yo le puse, vamos a poner el agüita. Dona, sacale un plato a Georgie, el muchacho que nos encontramos en el camino, y a Fátima, que nos mande su plato, Fátima Gabriel, vamos a buscar una agua que yo tengo que echar, echarle agua de esta porque aquí no hay, esta agua no se puede cocinar. A Luis Roble que se mantenga ahí, esperando su platico, miren este de Yagua, le vamos a mandar ese platico lleno de locrio con aguacate, calientico, gracias Luis por su generosidad. Que la nona ya va a poner el arroz, Lolo, que va a poner el arroz, Ya la carne está listo. Lolo, usted nunca llegó a ver a los indios cocinando por ahí, cocinando no lo llegó a ver. Aquí hay en ese arroyo que ellos viven allá arriba en ese aitadero, este arroyo no, este no tiene indios, este no. Este es el de los Plasencia, Maitao. Sí, los Plasencia. Ese que corrió ahí. Pero este, aquí este es el de los joyos, el arroyo de los joyos. Y ahí es que están ellos viviendo en una piedra, por eso es una piedra grande. Y el indio vino aquí andame. Pues yo lo conozco, yo lo voy a decir que es el indio. Pero ahí aquí no vuelve porque yo le planteé de aquí. ¿Qué color era él, Lolo? ¿Cómo? ¿De qué color? Un hombre indio claro. No es indio oscuro, no. Indio claro. ¿Con el pelo largo, Lolo? No, no. No, ese no, ese no. Ah, pues raro, Toñito. Ese no tiene pelo largo. Sí, porque los indios tienen los cabellos largos, eh. Sí, porque no se recortan. No se recortan. Bueno, pues ese no tiene el pelo largo, no. Sí, yo no le noté. Qué raro, Lolo, eh. Todavía hay un barbero entre ellos, Lilo. Hay un barbero. Lolo, yo tengo un hermano que parece un indio. Ajá. Se llama Monchi. Monchi. Pero que ese es buena gente. Es buena gente. Ajá. Ajá. Si usted lo ve, lo vamos a traer un día, igualito. Ajá. Para usted lo vea. Bueno. Hasta con su cabellera, sí. Su cabello. Su cabellera. Ajá. 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 Y yo, ¿cómo tengo el cabellito, vea? Ah, pues le ha crecido mucho, Lolo. A usted le crece mucho el cabello. Está recortado bajito, Lolo. A Lolo le crece mucho el cabello. Qué elegante que está él. Ay, parece un ejecutivo, eh. Ay, yo, pero él parece... Él parece ahí. Ajá, échelos, Lolo. Prende para cortejárselo. Sombreritos son bonitos. ¿Cómo le llamaban a estos sombreritos de semateria? Yo no sé. ¿Y tú te acuerdas? Sí. ¿Ese no es panseburro, que vos le dices? Es panseburro, sí. Es panseburro, sí. Ah, qué panseburro. Eso le llevaban panseburro a esos sombreritos. Ahí sí. Ay, 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 ay Los alrededores de la Casa de Loro, Loro vive solo aquí y tranquilo. Sí, ella murió, yo estaba acá como de nueve años, de nueve a diez años murió Alejandrina, que era mi bisagüela, era mi bisagüela, porque mi abuela era hija de ella. Así es que Francisco quiere vivir en total tranquilidad en Tremontes, y yo lo apoyo, y cuando viene a ver me lee uno también, no sé qué dirá la nona, ¿qué tú dices nona? ¿De qué? De vivir en Tremontes, así. En el caso mío no será solo, ni de Francisco, porque... Tú dijiste que quería coger el monte, ¿no? Estamos bien acompañados. Ya se están cuajando las nubes, ¿no? Ya. Ah, Dios. Esto no falla. Eso no falla. Eso no falla. Eso no falla. Eso es, que veo allá abajo. No queda ahí en la altura. Sí. Llegó la hojita. Gracias. ¿Quiérame? Es cochín, ya. Lino. Gracias. ¿Quiérame? Sí. ¿Quiérame un pelín por ahí? Sí, papi, tiene uno. El lino tiene una cipa. Ah, pero me voy a pensar que hay un consejo ahora aquí que tiene suficiente. Ah, pero aquí hay guineo, pero aquí hay que pensar de guineo. Díganle cómo funciona, eso es una sierra. No, no, tiene suficiente, no hay que cortar. Esa es una sierra, papi, pero no hay que cortar de guineo. No, hay tres, nacimos aquí. Ese es de guineo. No hay que cortar de guineo. Yo era buen soldado. ¿Y trabajador? Desde que ellos veían quién era yo. No me tenían de confianza, pues de ninguna forma. Eras conocido por trabajador. Me gustaban las cosas por la verdad, por la seriedad. No me gustaba nada malo, ni la traición. Nunca me gustó la traición a mí. Porque de la traición vienen muchas cosas malas. Muchos problemas, hay cosas malas. Muchas, muchas cosas malas. De la traición. La mujer mía me sacó en una rifa luego a mí. ¿Te sacó? Sí, la mujer mía. Se lo ganó en una rifa. Me ganó en una rifa que se hizo. Eso fue cuando? Eso fue hace muchos años. Hace 50 años. Como 50, más de 50 años. Un poquito más de 50. Y flacos se lo ganaron en una rifa. ¿Usted sabe lo que es? Esto también no era fácil, vea. Si era enamorado. Las mujeres se enamoraban mucho de él. Como usted, Lolo, vea. Los haríes, vea. Este es. Hay que sacarlo por aquí arriba porque hay alambre. Aquí tenemos alambre. Es lo que yo quiero de lavar. Es eso. No se romperá esto. No. Rompe. Es. No se romperá esto, padre. Soñito. ¿Le gusta esa herramientica? Sí. Esta alcanza ya, creo yo, Lilo. No. Ahí dice la herramienta, papi, que tú estás usando. Ah, no. Esto está bueno. Esto corta. Una sierra. Lo que pasa es que esto no la corta así. Lo trajo Xavier, un amigo. De frente, no corta. Esto corta para atrás. Para adelante no hace nada, vea. Es unido de hiel de gordura. ¿Qué es lo que está buscado? ¡Qué es lo que está buscado! No. ¡ freaking gripe! un ratito y estamos nosotros comiendo un ratito, un ratito, un ratito, un ratito y más cuando estoy medio maloso, medio mareado. Me cuento estar muy quieto. Cuando uno está malo uno tiene que estar tranquilo descansando un rato, pero cuando se sienta mejor. Señores, yo trabajé la tierra cuando yo podía, pero yo quedé enfermo. Están trabajando. Esos soles que me quemaron. Esos soles que me quemaron. Porque yo anduve de Constanza a Sabaniglesia, Baitoa, Jamamú, Jamamú, San José la Mata. Yo anduve todo. Trabajando la tierra. Lolo, ¿y qué era lo que usted más sembraba cuando usted estaba joven? Yo sembraba de todo lo que se come. ¿Usted ve la batata que yo sembraba? ¿La batata? Porque yo era en octubre que sembraba la batata. En el mes que estábamos, en el mes que estábamos y yo. Yo le sembré un conunco de batata blanco y de Figenia, de Jarabacoa. Que yo creo que se murió blanco. Bueno, y mire, a los tres años de yo sembrar, lejos que yo vivía allá. Y cuando él me preguntó, ¿y dónde estabas tú, Mete? Digo, que tú no hubieras vuelto, digo. Digo, trabajando. Dice, mira muchacho, yo quería que tú veas a ver, niño, cuando esas batatas estaban en su trono. Mira, ¿tú sabes cómo yo acabé las batatas? Que me costó decirle al público que tú que querías batatas, que vinieras a buscar batatas. ¿Era mucha, eh? No, hoy eran como diez tareas. Ah, pero era mucha batata. ¿Y yuca? ¿Usted llegó a sembrar yuca? ¿Yuca? Ah, pues yo acabo que sembraba, hace un conunco lo sembraba de yuca de una vez. ¿Y maní? A mí me gustaba el maní. Yo sembré maní, la primera vez que yo vine aquí sembré maní. Pero eso, eso no deja, eso no deja beneficio. No, eso estaba ocho pesos y salgo cuando eso. Era bueno el maní, es bueno, sí, a mí me encanta el maní. Que los viejos suyos, ¿qué sembraban? ¿Qué era lo que más sembraban? Yo sembraba lo que a ella le gustaba más. ¿Qué le gustaba a la mamá suya? A mamá le gustaba la papa, a mamá le gustaba el guineo, le gustaba la habichuela, el arroz, y yo sembraba esas cosas. ¿Y a usted qué le gustaba comer? ¿Cuál era su comida favorita? Sí, a mí me gusta cualquier cosa. Pero cuando usted estaba más joven, ¿qué era lo favorito, la comida suya? No, yo comía lo que hallara. ¿Lo que usted encontraba? Lo que hallara. Si no me gustaba la dejaba, si no me gustaba. ¿Pero qué más le gustaba a usted, el arroz, la carne, la habichuela? ¿Qué era lo que le gustaba? Tojita. ¿Le gustaba el arroz y la habichuela? La carne. Los víveres. Ah, pero así es bueno. A mí también, a mí me gusta todo. Pensiendo que se coma, me gusta todo la comida. Si yo comía lo que hallara, yo no tenía delicadeza. Y antes era más difícil también. ¿Qué te gusta a ti, manona, comer o hablar? ¡Comer! Comer es mejor que hablar, porque el que come se atardece, porque el que habla mucho se despuesa. Hasta en el mamel, tú y yo. ¿En el mamel? Ah, sí. En el mamel. ¿Por qué usted cree que le pusieron el mamel a ese sitio? Yo no sé. Ahí recataban las plantas del mamel más. Ah, sí, había mucho mamel. Mucho mamel. Mucho mamel. Por eso le pusieron el mamel. El mamel es que parece el sapote, ¿verdad? Que es amarillo. El mamel es una fruta, mamel. La fruta del mamel es muy dañosa, muy dañina. A mí no me gusta tanto, a mí me gusta más el sapote. Sí, pero ese color es muy bonito. No, el sapote no hace daño, pero el mamel es complicado. El mamel es bonito. ¿La piña hace daño? No, la piña es buenísima. No, la piña se le puede echar todo. La piña, usted le puede echar leche, usted puede hacer lo que usted quiera. Biscocho, sí. El piña. Batida, jugo. La lechosa. También. La lechosa. Tampoco, es una fruta favorita. A mí le gusta mucho la lechosa. Lolo. Ajá. ¿Sabes dónde anda Francia y Zuleika? ¿Cómo? Francia y Zuleika para Constanza. ¿Estás para Constanza? Sí. Sí, muchas cosas. Siempre nos está quietos. Tiene mucho amor, güey. Ay, sí. Francia lo quiere mucha gente, porque Francia es una buena persona. Los hermanos de nosotros son todos buena gente. Ay, sí. Ay, sí. Todo. Gracias, papá, adiós. Juan lo quiere mucho a usted también y claro. Adiós. Ellos vienen siempre a verlos. Juan, Juan y yo son mamá. Sí, Juan lo quiere mucho. Y los muchachitos de Juan. Y las mujeres de Juan. Ay, las mujeres de Juan. Están buenas personas. Ay, sí. Muy buenas personas. Una buena persona. Una bella persona. Y Zuleika dice... Y Zuleika también, la de Francia. Chuleta, chuleta, chuleta. Chuleta, chuleta. Chuleta, chuleta. Lolo le dice chuleta a Zuleika. Me va a contar darle como un chapeo a estas cosas palo. ¿Le quiere caer el chapeo? Sí, me va a contar no echarle dos palos para que el sol entre. Ah, sí. Porque estamos... Y ahora con el frío, ¿verdad? Está muy cerrado. Lolo. Ajá. Una vez, había un joven, un joven que era muy tímido, muy tímido. Muy parecido a mí. Parecido a usted. Que yo no me gusta mucho toda la cosa, ¿no? Porque yo me estoy acordando que ahora que usted dijo que usted iba a bailar. Sí. Sí. Y ese joven era muy tímido y un amigo de él le dijo, mira, vamos a ir a una fiesta conmigo. Sí. Y dice, ay, no, que es que a mí me da vergüenza. Ajá, 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 ajá. Que a mí me da vergüenza. Yo no, no. Dice, ve, tú vas a ir conmigo. No te preocupes. Deja la vergüenza aquí, antes de dicho. Que tú vas a ir conmigo, tú vas a andar respaldado. Pero tú deja la vergüenza primero. Ajá, ajá, ajá. Lolo. Hasta que lo convenció. Hijo es. Sí. Sí. Cuando llegaron al sitio, que estaban bailando, que era una casa de familia grande. De familia, una casa de respeto. De respeto. Dice, pues yo me voy a sentar aquí en esta equinita. Y se sentó en una equinita, Lolo. Porque él, dice, que él no quería como andar entre la gente porque le faltaba un diente. Lolo. ¡Ah, carajo! Le faltaba un diente, sí, de los de arriba. Le faltaba un diente. Sí, él le daba como vergüenza y cosas. Vergüenza, vergüenza. Cuando está ya Lolo, que ve a toda la gente bailando, el amigo lo dejó ahí en la equinita. Sí. Y después va el amigo y le dice, ¿cómo te sientes? Dime. Y le dice, yo quisiera como bailar con aquella muchacha que está allá, porque es que me da vergüenza por lo del diente. ¡Ah! Y le dice, le dice el amigo, no, tranquilo, mira lo que tú vas a hacer. Tú bailas, jala, y hace así, ve. Y te pones de guay así, y tú le dices, more, ¿quieres bailar un melengue conmigo? Y te tapa ahí. Sí, sí, sí. Y dice, ay, no, es que, ay, no, no. ¿A qué me da vergüenza? Tú le dices, vea lo que te estoy diciendo, que yo sé de eso. Yo soy una gente, y ya que tengo mucha experiencia. Sí, sí. Oiga, Lolo, y el muchacho dice, porque que el muchacho le caía bien la dama, ¿usted oye? Ajá. Y dice... El chavo como un humorado de ella. Sí, dice, bueno, pues yo voy ahí, y cuando baje, cuando baje Lolo, ande la muchacha, y le dice, bella dama, ¿usted quiere bailar un melengue? Hace ella así, Lolo, vea, y le dice ella, pues bailemoslo. A ella le faltaban, le faltaban tres. A ella le faltaban tres. A ella le faltaban tres. A ella y uno, y a ella tres. Esa era la pareja de él. Porque le faltó un diente, no, eso no, no. Y a ella le faltaban tres, le faltaban más, ¿verdad? Más, más. Más, más, más. Pero bailaron. Bailaron. Esa era la pareja de él. Esa era la pareja. Sí. ¿Cómo? Lolo, y a usted le gustaba bailar cuando usted estaba joven. ¿Ah, sí? Ay. Bueno, a mí me gustaba bailar. Bien, muy. A mí me gustaba bailar porque es que el baile tiene mucha, es como alegría. Cuando uno está bailando, lo estás feliz. Usted como que se sale más de la ignorancia. Y se siente más feliz. Sí, porque uno es muy coito cuando uno no ha salido mucho. Por eso es que hay que salir, para conocer a la gente y que la gente conozca a uno. Y disfrutar un poco la vida. Y porque hay muchas cosas que usted no sabe que son interesantes. Ah, sí. Ahí se ve bien, vea. Es una foto, mire. Esa es la mamá de Lilo. Ah, sí. Y esa es la mamá mía. Ajá. Mira, que están juntas allá en Nueva York. Sí, cómo no, cómo no. Ahí está la doña. Doña, saludo. Saludo. Saludo, doñita. ¿Cómo está usted? Mándele un plato. Lo vas a matar. Vamos a ver cómo están los gritos. Miren eso, señores. Miren, miren. Un grito de pollo aquí en la casita de Lolo. Un fogoncito de Lolo. ¿Qué dice Cielito? Que ya estará. Hay que probarlo. Prueba. Vamos a probarlo. Yo tengo una cucharita por aquí. Creo que sí. Le vas a mandar el plato de leche. A cánabas. Claro. Mandarle un plato de leche. Vamos a bajar ahí unos minuticos. Unos minuticos más ya. En lo que nos preparamos. No, esto está bien aquí. A Willy, en la piedra de Puerto Rico. ¿En la piedra? Uh-huh. Wow. Y a Lumi. ¡Lumi! ¡Ay, Lumi! Hay que hacer la diligencia nomás para buscarle una... ¿Qué es lo que Lumi quiere? Unos belbajes. Unos belbajes. Perfecto. Uh-huh. Uh-huh. Ah, pues sí. No se puede dejar apagar el fogón porque vamos a hacer un cafecito aquí antes de irnos. ¡Lona! ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Ya casi está, unos cinco minutos, ya estamos comiendo. Ajá. Sí, ya estamos comiendo. Hombre, ya comió bien, ya se jactó bien. A mí... A mí, a mí, a mí como que me duele la cien. ¿La cien? Como la cien ahí. ¿A usted alguna vez le ha doliado la cien? Bueno... Si usted quiere que le ponga la mano, yo me la paso. No, pero... ¿Cómo que la cien? ¿Qué es la cien? La cien. La cien. La cien. La cien. Estamos en tiempo difícil. ¿La cien? O la noventa y nueve, Lumi. ¿A usted le ha doliado la cien, Toñi? Yo ahí, ahí. Bueno, que sepa, yo no tengo cien, pero yo lo sé. Me dio un ladrón aquí, aquí un azahazo con el hierro, el azah. Ahí, ahí en la cien. Y él no me pudo matar, ¿no? ¿En la cien? Porque vino a matarme, fue a matarme que vino. ¿Y cuándo fue? ¿Hace mucho de eso? Eso hace mucho. Esa noche amaneció el preso en Arrabaco. Ah, pues lo agarraron. ¡Ay, Dios! ¿Cómo que se lo agarraron? Pues yo cuando se me... Y me dio dos más. En lo que yo estuve agarrado, en una alambre ahí, con el saco. Agarrado con una espina del alambre y yo estoy ahí, wey. Ah, no se podía parar. Lolo, ¿cuántos años tiene usted? Ay, Cristiano, yo tengo cien ya. ¿Cien? Pues usted tiene cien. Sí. Eso se llama cien. Sí, yo tengo cien. No, me dieron el golpe a Lolo. Me dio tres golpes y cuando yo me pude de enganchar de la espina del alambre, cogí por ahí, vea, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. A tirarme buscando ese arroyo. Y cuando caí por aquí, toda la mata que agarraba se iba conmigo. Ay, guau. Toda la mata que agarraba se arrancaban y se iban conmigo. Y ya estaba mojada la tierra y estaba floja la tierra y se arrancaban. Entonces, cuando pude bajar el arroyo, me metí con tu zapato al río. Y cogí agua, me puse aquí, que me tumbó el brazo de un palo que me dio con el hielo lazado. Y me dio otro, ahí en ese mulo, el golpe más grande fue ese. Porque ese era el que más me molestaba. Me dolía. Yo pensaba que me vio a partir de hueso. Y no, ahí no me hizo nada ni hueso. Pero eso hace mucho, Lolo. Eso hace mucho, eso hace más de diez. Estaba joven, ¿verdad? Más de diez años. ¿Usted? Lolo, pero cuando usted estaba joven, cuando usted estaba joven, pensaba que ibas a llegar a esa edad de cien años. Que no, que no. Entonces, ¿qué yo le dije ahorita a usted? Que usted puede ver morir balsa de gente y usted vivo todavía. Bueno, Dios es el que sabe porque cada uno nace con su dicha que tenga. Unos tienen dicha de que mueren joven. Otros que son viejos, viejos, viejos ancianos. Y siempre vivo. Así mismo, Lolo. Lolo, usted es fuerte porque, mira, hay que le den el a cien. Entonces, otra... Usted es fuerte porque que le den el a cien. Lo matan, él tiene cien años. Bueno, pero él no me pudo hacer nada. Y está vivo. Con los tres golpes que me dio, él no me pudo vencer con ninguno. Entonces, un hombre fuerte era, ¿no? No, yo, 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 parece que soy fuerte porque... Con ese golpe ahí, cualquier jata se joda. Porque ahí está cogido. Cuando usted le dan un tallazo en la cien. Cielo. Esto está listo ya. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡Siéntese ya! ¡Vaya, siéntese ya! Ajá, para allá. ¡Ay, lolito, lolito! Yo me voy a sentar aquí. Sí. Séntese ahí. A ver, sí. Ella le va a dar su comida. La mujer es la que sabe lo que va a hacer. El mulo, Lolo. Lo que usted sabe, lo que usted quiera. Aquí lo encontré, Lolo. Se está como nublando. Sí, se está nublando, Lolo. Échale un aguacate a Lolo. Échale un aguacate a papi también. Tú sabes que yo le voy a echar a la comida un guinea maduro. Ah, sí. Coge de los que están bien maduros. Voy a coger un guinea para picárselo. Éste es suyo. Mira qué platico. Es bonito, ¿eh? Ay, el platico, mire. Estrenando que estamos, Javier. Sí. Joba, vea, Joba. Cualquier le mande este platico a Joba. Sí, yo voy a comer mucho. Este es de papi. Y este es de Lolo. Este platico se lo vamos a poner a... a Tatica allá en Filadelfia, a mi esposa. A Tatica, pues está bien. Que le gusta mucho... Se fue la Tatica y lo dejó. Comer. Pártalo para los dos, Toñito. Sí, sí. Me voy a comer la mitad y la mitad de ella. Está bien. Riqueza. Come. Ella comió mucho alimento, fue. Come riqueza. El alimento la llena mucho. Ay, Dios. Yo lo dejé cocinar bien. Come, nene. Cómete la carne y el arroz. ¿Qué fue, nena? Nena. Lolo, ¿quiere más carne? No. Ay, no. Está bien. Con esta... La otra se la come de cena, ¿verdad, Lolo? No. No. No la vas a tapar, eh. Yo no sé por qué es que los peces son tan amigos los huesos. Dejan la masa para comerse los huesos, no sé por qué. No se embullan con esto. Vamos a hacer café ahora, Lolo. No. No se acuerda el día que viene el muchacho y le hice el café en una pastita, a ver. Aquí. El hijo mío, a ver, pero está pesito ahí. No, Ana, ve, no encontré mucho porque ya está lloviendo demasiado. Sí. Mira. Mira. La veñita. Ah, se me va a poner un chile en esta. Ah, sí. Pámonos en el café. Ah, sí. Para que se prenda la papa de café. No, ve, la agua de café de café. Nos vamos con el café, Loreto. Loreto. Nos vamos con el café. Sí. Sí. Ja, ja, ja. Gozando de la vida. Ya comemos. Ahora vamos a ver el café, si yo quiero en la origen. Cuando esté colado. Cuando está con el té colado no es que se duele. No es que no se puede. Está prendido y ya. Sí. Ahora sí. Sí, ya ha prendido. Déjelo aquí. Y se bebe la candela. Se bebe la candela y bebiendo café. Esos palitos tenemos apenas. de una vez que se llena. Una vez que se llena. Así. Así. Muchas gracias, Frank. Esos palitos. Sí. Para que siempre el Señor esté contento con nosotros y nosotros con él también. Porque ya, ya comimos y ahora estamos esperando un cafecito para reponer la comida. El Señor Jesús, muchas gracias por todo. Mirenos a todos con un ojo de misericordia. Y hay que perdonarles los pecados. Papá, perdónalo, perdónalo, perdónalo. A ver. A ver si nosotros un día podemos llegar a un puesto bueno con usted. Ayúdenos, papá. A sus reinos. Que queremos a sus reinos. Llegar a sus reinos. Ayúdenos, padre. Somos sus hijos que estamos hablando con usted. ¡Gracias! A sus reinos. ¡Suscríbete! Bailando con la melliza, si Francisco no lo sabe, estaba viendo longaniza. Ay, caramba, ay, caramba, ay, caramba, ay, caramba. Ay, caramba, ay, caramba, ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya. No, no. Usted no tiene calor. No tiene calor. Calor. Ay, no. No sufre del frío. No sufre del frío dentro. No sufre del frío dentro. No sufre del frío dentro. No sufre del frío, eh. But ahora no es un milligento. Se híbró arriba fuerte, hermano, después sufre del frío. Gracias por ver el video 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 Bye bye